Hola niños y niñas, ¿cómo están? Que Dios les bendiga grandemente este día. Espero que cada uno de ustedes se encuentre muy bien. El día de hoy les traigo una nueva historia bíblica, así que deben de estar muy atentos. Ahora comenzaremos con la nueva historia bíblica del día de hoy. ¿Qué aparece en este libro sagrado? Esta historia tiene que ver con el rey Salomón y dos mujeres, como ustedes pueden apreciar aquí atrás mía. En aquel tiempo vinieron dos mujeres donde estaba el rey Salomón a presentarse delante de este rey. Y dijo una de ellas, ¡ay señor mío! Yo y esta mujer morábamos en la misma casa, o sea, vivíamos en la misma casa. Y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció que al tercer día después de dar yo a luz, ella también dio a luz. O sea, las dos tuvieron un hijo. Eso significa dar a luz, porque ellas estaban embarazadas. Y una noche el hijo de esta mujer murió porque ella se acostó sobre él. Una a la otra se estaban acusando. Decía que habían dado a luz un hijo, que habían tenido las dos un hijo, con alguna diferencia de días. Y que había una que se había acostado sobre el pequeño niño. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo durmiendo. Y lo puso a su lado, y puso al lado mío a su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho de mi hijo, o sea, para amamantarlo, para poder darle lechecita, he aquí que él estaba muerto. Pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo, no era el que yo había tenido. Entonces la otra mujer dijo, a ver qué dijo, no, mi hijo es el que vive, y tu hijo es el que está muerto. Y la otra volvió a decir, no, tu hijo es el que está muerto, el mío es el que está vivo. Pero, ellas empezaron a discutir delante del rey, porque una y la otra se estaban echando la culpa, porque ninguna quería tener ese hijo muerto, las dos querían tener ese hijo que había quedado vivo. El rey entonces dijo, esta dice, mi hijo es el que vive, y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, no más, el puyo es el muerto, y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey, tráeme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo, partí por la mitad al niño, y da la mitad a la una, y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer, de quien era el hijo vivo, habló al rey, porque yo creo que ella estaba confundida de corazón, porque no quería que mataran a su hijo. Y dijo, ay, señor mío, da a esta mujer el niño vivo, y no lo matéis. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti, partirlo. Entonces el rey respondió al rey Salomón, y dijo, da a aquella el hijo vivo, y no lo matéis, ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. ¿Les gustó la historia? Miren qué interesante historia. Estas dos mujeres habían dado a luz un hijo cada una. Habían tenido un hijo. Una un día, habían pasado otros días, y la otra había dado a luz. Y vivían en la misma casa, compartían la misma casa. ¿Y qué pasó? Una, cuando estaban durmiendo en la noche, sin querer, se quedó profundamente dormida, y se dio unas vueltas, unas vueltas en la cama, y aplastó a ese bebé. ¿Y el bebé? ¿Qué pasó con el bebé? El bebé murió, como cuenta acá la historia. Y entonces, al otro día, cuando ella despertó para amamantar a este bebé, para darle leche, ¿qué pasó? Se dio cuenta de lo ocurrido. ¿Y qué hizo? Tomó al otro bebé, y lo puso en su regazo. O sea, lo tomó, y dijo, este es mi bebé, no le voy a decir a nadie, porque ella no se va a dar cuenta. Pero la otra mujer se dio cuenta que no era su hijo. Entonces, por eso, ellas dos llegaron, donde estaba el rey Salomón, a reclamar esto, a ver qué cosa iba a hacer el rey Salomón con esto. Pero ellas no sabían que este rey era un rey muy sabio. ¿Y por qué este rey era muy sabio? ¿Se acuerdan? Este rey era sabio porque Dios le dio sabiduría. Porque cuando él tomó su reinado, Dios le preguntó qué quería, más él solo le dijo, que quería sabiduría para poder reinar, para poder cuidar, para poder proteger, para poder guiar a su pueblo. Y Dios le dio sabiduría abundantemente, además de muchas riquezas. Entonces, este era un rey muy sabio. Entonces, ¿qué le hizo? Escuchó a estas mujeres que estaban peleando, a lo mejor estaban peleando hasta allá a los golpes, a lo mejor ya se habían tirado de un lado a otro, porque las dos querían a ese hijo. Entonces, ¿qué hizo el rey? Las escuchó, las escuchó hablar, las escuchó tal vez pelear. Y cuando escuchó todo eso, dijo, tráiganme una espada, imagínense ustedes. El rey dijo, tráiganme una espada, ¿cómo estarían esas dos mamás? Escuchando eso del rey, y después dijo, porque voy a partir al bebé. Va a partir al bebé por la mitad, una mitad para una y la otra mitad para la otra. Pero qué increíble, le iba a dar un pedazo acá a la mamá. ¿Ustedes creen que eso era bueno? Yo creo que las mamás ahí se afligieron, ¿cierto? Pero ¿saben qué pasó? Una mamá se afligió más que la otra. ¿Saben por qué era eso? Porque esa era la mamá real. Porque ella la había tenido dentro de su vientre. Entonces, le dolía a su corazón que a su pequeñito le pasara algo. Porque niños y niñas, a las madres y a los padres, pero sobre todo a las madres, les duele el corazón infinitamente. Si a sus hijos les llegara a pasar algo. Porque nosotros amamos profundamente a nuestros hijos. Nosotros cuidamos profundamente a nuestros hijos y velamos por ellos y les enseñamos el camino correcto, que es el camino del Señor Jesús. Entonces, esta mujer, confundida de corazón, dijo, No, no lo mates, por favor, no lo mates. Yo creo que lloraba. No, por favor, dáselo a la otra. Yo no lo quiero, dáselo. ¿Por qué? Porque era su hijo. Y ninguna madre va a querer hacer daño a su hijo. Porque es algo muy especial para una madre. Es un regalo, es un amor hermoso, maravilloso, grandioso. Es como el mismo amor que nos tiene nuestro Señor Jesús. Aunque nuestro Señor Jesús nos ama una, 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 mucho más. Entonces, ahí el rey, con la sabiduría que Dios da, dijo, Esta es la verdadera madre. ¿Por qué ninguna madre va a querer que yo le haga daño a su hijo? Y la otra dijo, No, 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 pártelo. Ahí el rey se pudo dar cuenta cuál era la verdadera madre. ¿Por qué ninguna madre va a querer que le hagan daño a su hijo? Más la otra que decía, No, pártelo, pártelo. La mitad para cada una. No importa. Entonces, ahí el rey ocupó la sabiduría que le dio el Señor Jesús. Y dijo, Tú eres la madre. Porque ninguna madre le va a querer hacer daño a su hijo. Todo lo contrario, lo va a cuidar. De día y de noche. Entonces le dijo, Entréguenle a esa mujer, su hijo. Y todo el pueblo, toda la gente que estaba ahí reunida, temió al rey. Porque se dieron cuenta que él juzgaba, no como hombre, sino con sabiduría. Y no con una sabiduría humana, sino con una sabiduría celestial. Una sabiduría que provenía del Señor Jesús. Una sabiduría diferente. Una sabiduría maravillosa. ¿Y saben lo que es importante de esto? ¿Saben por qué yo quiero que ustedes escuchen esta linda historia? Porque así mismo, nosotros debemos de pedir esta sabiduría. Nosotros debemos de buscar esta sabiduría. Nosotros debemos de obtener esta sabiduría. Para poder día a día, realizar todo como Dios quiere. Realizar todo como corresponde. Y más ahora, niños y niñas, que ustedes van a entrar al colegio. Y bueno, siempre, para todas las cosas que nosotros realizamos en la vida, debemos de tener esta sabiduría. Pero más ahora que vamos a entrar al colegio, niños y niñas, debemos de pedir esta sabiduría al Señor Jesús. Día a día, buscar su presencia, orar, clamar al Señor Jesús y pedir sabiduría. Pedir a Dios que dirija nuestras vidas. A lo mejor no vamos a llegar a ser como el Rey Salomón. Pero vamos a tener un poquito de esa sabiduría que nos va a ayudar día a día para salir adelante. Vamos a aprender todas las cosas que nuestros profesores, nuestros profesores, nuestros tíos, nuestras tías, nos enseñen. Enseñen, sea yendo al colegio, al jardín, o a través de la pantalla, del computador, en nuestras clases Zoom, en nuestras clases online. Pero para eso debemos de pedir esta sabiduría. Para nosotros aprender a resolver nuestros conflictos, para nosotros aprender a hacer las cosas como dije, bien. Tal vez igual nos vamos a equivocar, pero no va a ser tan grande, va a ser algo un poquito más pequeño. Y ahí va a estar nuestro Señor Jesús diciéndole, ten cuidado, no es así, piensa un poquito más, no hables tanto, calla tu boca un rato. Escucha mejor esa sabiduría que da Dios. Dios nos dice todavía, no es el momento, espera un poquito más. Sí, ahora es el momento, vamos, tú puedes, diga adelante. Dios nos va diciendo todas las cosas. Igual como Dios le dio sabiduría a ese Rey, a ese gran Rey Salomón, que tuvo que gobernar. Y gobernó muy bien, imagínense. O sea, iban personas donde era su presencia para que Él respondiera a los conflictos, para que Él le diera solución a los conflictos. A lo mejor nosotros no vamos a ser grandes jueces, abogados. O a lo mejor sí, todo es de la voluntad de nuestro Señor Jesús. Pero vamos a poder resolver ese pequeño conflicto que tenemos, conflicto con nuestro familiar, con un amigo, con un vecino, con nosotros mismos. Muchas veces tenemos conflictos con nuestro mismo ser, ¿cierto, niños y niñas? O vamos a obtener esa sabiduría para poder aprender. Oh, me cuesta mucho entender los números, no sé cómo hacerlo, más Dios nos va a dar esa sabiduría. Oh, las letras no puedo leer, no puedo escribir. Dios nos va a ayudar y vamos a poder avanzar y vamos a salir adelante. Pero para eso debemos tener esa confianza y pedir al Señor esa sabiduría, esa sabiduría que tenía el Rey Salomón, para que podamos siempre seguir adelante, para que nosotros podamos dar consejo a los demás. Muchas veces, por ser cristianos, nos pidan consejo. Oh, ¿qué hago con esto? ¿Hago esto? ¿Está bien lo que hago? ¿No está bien? Y ahí está nuestro Señor Jesús, porque esa sabiduría no proviene de nosotros, sino es el Señor Jesús a través de su misericordia que dice, dile esto, que haga esto, que espere. Y ahí Dios nos va diciendo que uno le diga al amigo, a la amiga, al familiar, al hermano, al hermana, al vecino, ore, lea más la Biblia, busque la presencia del Señor, o aprenda a escuchar más. Y ahí uno va teniendo sabiduría y va ayudando al prójimo, a las personas que están cercanas a nosotros. Pero niños y niñas, que les haya gustado esta historia y que queden sus corazones y recuerden que podemos hacer igual que este Rey Salomón, justo, pero que debemos hacer, pedir sabiduría a nuestro Señor Jesús y Él la dará. Él dará inteligencia, dará muchas cosas, nos va a servir para el colegio, para las materias y también nos va a servir para nuestra vida, para ayudar al prójimo y para realizar buenas acciones con nuestra vida y no equivocarnos. Dios nos bendiga grandemente y nos ahora vamos a orar. Gracias Señor Jesús por su amor, por su misericordia. Le pido que nos bendiga grandemente a cada uno de nosotros, que nos dé sabiduría, Padre amado, como usted le dio al Rey Salomón. Que podamos ser personas justas, Señor, que podamos ayudar a resolver conflictos, que entendamos las cosas, que comprendamos y nos dé inteligencia para todos nuestros quehaceres de nuestra vida diaria. Señor, le pido una bendición especial para cada uno de nosotros. Todo esto se lo pido en el Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga grandemente niños y niñas, les mando un abrazo y espero que estén muy bien y que tengan un lindo comienzo de año escolar. Que Dios les bendiga, que Dios los proteja grandemente y recuerden la oración, leen la Biblia, consagrar sus vidas y verán cosas maravillosas. Si a ustedes les falta salviduría, pídanselo a Dios y Él se los dará. Santiago 1.5